qué pasa pollaros soy Kila y hoy os traigo una guía rápida de cómo poner nuestro cliente de GameForce es decir nuestro ION de europa cómo ponerlo para que funcione en 64 bits recordad que si vuestro sistema operativo no es 64 bits no os va a servir de absolutamente de nada es muy importante saber si vuestro sistema operativo es 64 bits o trabaja mediante 64 bits no voy a averiguarlo porque esto de ION así que averiguarlo por vosotros mismos que más que hay que hacer es muy fácil es muy intuitivo y vamos a hacerlo ya lo primero es innovando en donde tenemos instalado nuestro cliente de gameforge nuestro ION de europa y vamos a crear un archivo es muy fácil le damos al segundo botón nuevo y documento de texto le damos a intro y volvemos a darle a intro para abrirlo aquí copiamos el texto que tenéis abajo en la descripción del vídeo es muy importante vale tal cual como veis yo aquí lo tengo lo copiamos segundo botón copiar vale lo tenéis debajo de la descripción del vídeo tenéis ahí el texto que hay que copiar y pegamos veis si vuestro cliente está en español poner es n si vuestro cliente está en inglés poner en g la moda de archivo y guardar como es muy importante archivo guardar como ahora le vamos a poner el nombre que nos dé la gana yo por ejemplo voy a ponerle ION64 y ahora esto es muy importante hay que llamarlo punto bad es decir después de poner el nombre que queremos al archivo vamos a llamarlo al final punto bad es muy importante hacer eso vamos a darle a guardar cerramos lo que tengamos abierto y se nos ha generado un archivo llamado ION64 punto bad después de esto este archivo de aquí no se puede mover si queremos ejecutar ION sin tener que entrar en la carpeta vamos a darle el segundo botón y crear acceso directo y esto si podemos sacarlo de afuera y ponerlo donde nos dé la real de la gana para cuando le haremos aquí ejecutar como es normal todos los miércoles hay mantenimiento os recomiendo que no ejecutéis el ION siempre con este que es el punto bad ejecutarlo después de cada mantenimiento con el launcher normal para que se actualice y ya podéis jugar con el ION64 cuando os den la real de la gana sin más como podemos saber si nuestro ION si ha funcionado el experimento si al entrar con el ION64 el juego se abre normalmente ha ido bien pero si aún así queremos ver si ha ido bien todo vamos a ejecutar el juego y vamos a ver como veis si pongo el ION en modo ventana que sería opciones configuración de pantalla y modo de imagen modo ventana aquí arriba me dice que ION64 bit lo cual quiere decir que el experimento no ha salido satisfactoriamente sin más pues eso ha sido todo like favoritos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adiós adiós come and get it adiós 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 adiós